¡Jeje! ¿Qué pasa chavales? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo que me alegro... Sí, lo sé, estás diciendo, pero ¿qué te ha pasado que hace mucho tiempo que no se te ve? Auronplay, ¿por qué no subes video? Pero no pasa nada, ¿no? Yo estoy aquí. Pero antes, unos bailecitos, baby. Pero esta vez nos vamos a hacer con una música, yo creo, que te va a gustar. Es nueva, acaba de salir ahora mismo. Y ya voy conociendo vuestros gustos y creo que os va a molar. ¡Atención! ¿Os ha molado o no? No lo sé, que yo ya os tengo calados. ¿Qué os vas a traer en el día de hoy? Auronplay. Explico, nene. No te preocupes. Está navegando tranquilamente por aquí, por el Internet. ¡Hay el Internet! ¿Qué pensará el vecino de arriba cuando digo el Internet? Va a pensar que estoy un poco... ¿Qué iba diciendo? He encontrado unas cosas en el... ¡Hay el Internet! Y está el Internet normal, ¿no? Luego está la de web. Y luego está un Internet especial que solo los profesionales como yo podemos encontrar. No olvides activar las notificaciones para saber cuando hay un nuevo video. Solo tienes que suscribirte, dar clic en la campana, clic en la opción de todas y listo. El video empieza explicándonos cómo suscribirte. Por si acaso no sabías que hay un botón rojo que lo pone ahí... ¡Estáte quieto! ¿Quieres decir algo? ¿Qué quieres? Pues no vuelvas a interrumpir el video, ¿eh? Vale. El video empieza explicándonos cómo suscribirte. Por si acaso no te habías dado cuenta que abajo hay un botón en rojo, en rojo, que pone suscribirse. Y por si acaso no lo sabías, hay que darle y poner todas, para que te lleguen todas las notificaciones. Verás, a mí no me llegan las notificaciones, a mí no me llegan. ¿Qué? ¿Por qué? Una vez más me toca hablar de algo que está ocurriendo en YouTube. Algo que a día de hoy sigue sin resolverse. Así que solo me queda advertirles qué es lo que está pasando y cómo protegerse. Gracias a la forma en cómo habla el chico. Pensando que de esa forma va a dar como más misterio. Hablando de la siguiente manera. Buenas a todos. Estén atentos al video porque pude venirse algo muy telebroso. Si vos sos sensible, mejor no veas este video. Entonces, ¿pa' qué lo haces? Entonces, ¿pa' qué haces ese video? Si quieres... Como podrán notar, el comentario que aparece está en chino o en japonés. Y no solo es una misma cuenta la que comenta estos. Bueno, 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 hasta ver. Eh... El chico nos dice que hay gente random que le expone... No, la película. Que te ha reconoce, eh, está complicado, pero... Mola, mola, mola. Hay el internet. Continuamos. Pues... Es gente random que le escribe mensajes subliminales Un él tiene mensajes extraños Vamos a verlo Si no, que son varias Obviamente sabemos que todas esas cuentas son cuentas de bots Ahora bien, lo que podemos ver a simple vista Es que por más que todos parezcan el mismo comentario Si tienen algunas diferencias O por lo menos una La cual es la más importante No decir Que hay bots Que nos están observando Tengo miedo Un poco, un poco de babas, un poquito ¿Estás bien? Yo sigo más sexy, no sé cómo lo hago A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver A ver Tengo miedo Y tú también, ¿verdad, Doraemon? Vaya, pero vamos Yo, yo, yo me voy No quiero que vengan a por mí A por Doraemon tampoco Doraemon es sagrado, ¿vale? Doraemon es sagrado Así que, lo pido Otra broma Que pensaba que me iba a ir Que travieso Que eso Si es que a veces A veces hago unas travesuras Continuamos Vamos a continuar Pero primero Pero primero Vamos a bailar un poco otra vez, ¿no? Y dirás Pero hayas bailado el principio del video Ahora un play ¿Por qué bailas otra vez? Bueno, porque esto es un canal Donde no gusta el bailoteo Baile del dedo Y dirás Pero uno en play A uno en play A mí me gusta A veces no tengo tiempo de baile No sé qué No sé qué Pero es porque hay que cambiar Hay que variar un poco A veces también subo A veces subo Reacciones A veces hago parodias Eso es otro canal Acabo de volver a confundir Yo no entiendo ¿Por qué la gente Cuando va a beber agua O algo Hace esto Hace esto ¿Qué te pasa? ¿Te falta aire en el pulmón o qué? No hablemos La gente Que En vez de hacer eso Succiona para dentro Hace esto ¿Y por qué hago este tipo de videos? ¿Quieres que haga más parodias Imitando a Auronplay? Déjamelo en los comentarios Que me lo estoy pasando En bomba Todo el video Porque aquí no paga de repetir Una y otra vez Una y otra vez Una y otra vez Y una y otra vez Lo mismo Me he saltado el video Porque en todos los 10 minutos Me explica Exactamente lo mismo Que un comentario random Me escriba así Escribe así O me vas O me espero al final de año Pues ahora Nos va a explicar El supuesto misterio Que esconde Tras los comentarios Random A la persona sensible Le recomiendo Que no vea La continuación De este video Porque le puede petar Un pulmón Un enlace Que sin que tú Te des cuenta Hacen que en cuanto Des clic en él Se te descargue algo Y ese algo Hace que alguien En algún otro país Tenga acceso A los datos De tu computadora O en general A tus datos Tengo miedo Diamond Que nos están Nos están observando Nos están observando ¿Quieres decir nada A los sauroners? No quieres decir nada No quieres decir nada Perdón Que quiere hablar Exponte Surpresate desde Desde el pecho palomo este Que tiene Bueno palomo no Pecho paloma Porque tu pechito Es más pequeño Que un periquito Que no me dimeto contigo Bueno a ver Exponte Te dejo el micro Pero no te lo comas No te lo comas No te comas el micro Porque lo necesito Para mis videos Y directos Frase Una frase solo No te dejo más Porque el video es mío ¿Vale? Tú eres mi acompañante Tú estás aquí Para hacerme compañía ¿Vale? Para hacer que el video No sea Que me sienta sola ¿Vale? Estás aquí para hacerme Para que me sienta tan solo Porque Mis sabrones No me hacen mucho caso Y Madre mía Madre mía Esto está muy complicado ¿Eh? Hacer la parodia Madre mía 17 minutos de video Verás tú para editar esto En fin Carapeses Carapeses Me gusta carapeses ¿Y a ti te gusta carapeses? ¿Sí? Hombre no A ti te pega más Cada rubik Porque tienes la cabeza así como Como una pelota de rubik Oye Es lo que siento ¿Qué quieres que te diga? Me tendré que expresar ¿No? A un oners Ponerle ¿De qué tiene care? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué tienes care? ¿De qué tienes care? ¿De qué tienes care? ¿De dorayaki? Claro Normal Si te comes ahí Tropecientos mil dorayakis Vente al día Pues es lo que tiene Cabeza de dorayaki Y cara de rubik Normal Normal Si es azul Porque te comes los polos azules Te comes los polos pitufos ¿Por qué? Explícame Explícame Perdón Esto un poco violento Somos un canal cristiano No nos gusta la violencia Nos gusta el agua Para peces Espero que te haya gustado Si te gustaría que Que aquí un tiempo Hiciera otro vídeo De este estilo Déjate un like Y que ya lo vea Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Vamos! Aquí una final de los vídeos Con 11auron Así que voy a poner un trozo De un vídeo rando Que ha encontrado El mío obviamente El desofensment El desofensment El desofensment El desofensment